Voy a hacer que este lápiz desaparezca ¡Dala! Ah, desaparecido Vale, nos vamos a meter en un terreno realmente complicado de profundizar porque todo lo que respecta a la psicopatía es un terreno y un campo de investigación sobre el que hace falta muchísima más información para de alguna manera poder entender o poder tener toda la información y las herramientas suficientes sobre cómo intervenir con estas personas pero seguramente si te has metido a este vídeo, si le has dado click a la miniatura es porque quieres saber cómo piensa el Joker y por qué el Joker piensa de la manera en la que piensa porque el Joker es un psicópata, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hablar en estos vídeos y digo estos porque no solo en este vídeo vamos a hablar de todo lo que respecta a la psicopatía del Joker o a la personalidad del Joker sino que en próximos vídeos vamos a profundizar en esta temática pero me parece muy interesante que podamos plantear y sentar las bases de este tema así que si quieres saber más sobre psicopatía te invito a que te suscribas al canal para estar atento o atenta y por supuesto puedes seguirme en mis redes sociales donde suelo estar bastante más activo y donde vas a tener acceso a muchísima más información vale, una de las primeras preguntas que seguramente alguna vez te hayas hecho es si esa persona que comete esas atrocidades por ejemplo, si el Joker, o si hubiese más Joker que os hay en nuestro mundo, en el día a día si realmente esa persona actúa como actúa porque está enferma o bien es completamente consciente de lo que hace como digo, seguramente te has hecho esta pregunta alguna vez yo por lo menos sí pues uno de los primeros mitos que tenemos que desechar es que estas personas no están enfermas son plenamente conscientes de lo que hacen no viven en otro mundo no tienen ningún tipo de alucinaciones y como decía, son plenamente conscientes de lo que hacen sus conductas y sus acciones son elecciones completamente elegidas voluntariamente y estoy insistiendo en este último punto porque es un tema crucial sobre todo a nivel legal ¿por qué? porque si estas personas aluden o intentan hacer creer al juez o a cualquier persona sobre la que recaiga la responsabilidad de evaluarles van a intentar en todo momento hacerse ver o hacerse notar como que tienen algún tipo de patología a nivel de salud mental ¿por qué? porque esas patologías y esos estados de salud mental eximen de, digamos, la responsabilidad de sus actos y por supuesto de la condena a nivel judicial vale, y antes de responder a la pregunta de este vídeo me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque creo que es bastante importante y aunque nos centremos de lleno en este tema en futuros vídeos me parece, como digo, bastante esencial tradicionalmente se ha pensado y digo tradicionalmente refiriéndome a ese periodo anterior a poder tener toda esta información relativa al mundo de los y se pensaba que este tipo de personas eran normalmente personas que venían de entornos familiares bastante pobres con un nivel socioeconómico muy bajo o con ambientes muy hostiles y nada más lejos de la realidad se ha podido descubrir que estas personas al final pueden tener un entorno tanto con un nivel socioeconómico muy bajo como también medio o alto y esto nos lleva al debate eterno de si nacen o se hacen y aunque hay un factor predisponente a nivel de tipo de personalidad el entorno cultural y el entorno social y por supuesto lo familiar influyen notablemente en que se hayan podido desarrollar de una forma u otra y para los que os interese este tema recomiendo completamente la serie Mindhunter de hecho os estaré dejando escenas en este vídeo para referirme a algunos puntos y si os interesa también os recomiendo el libro Sin Conciencia el cual tenéis abajo en los comentarios en un comentario que dejo siempre fijado y bueno si compráis el libro por ahí que sepáis que de alguna manera estáis apoyando a este canal pero ahora sí vamos a responder de lleno a la pregunta de ¿Cómo piensa un... Vale, la primera característica de este tipo de personas es que tienen una mente fría y superficial y seguramente si has visto esto reflejado en algunas películas has podido ver que de alguna manera son personas que se muestran muy encantadoras intentan adorar Doctor Lecter me llamo Clarice Starlin ¿Puedo hablar con usted? Trabaja para Jack Amfor ¿Verdad? Pues sí ¿Puedo ver su identificación? Y por supuesto que saben de todo que intenta saber más que tú porque por supuesto tienen todas las carreras posibles incluso hay veces y esto de hecho lo podéis comprobar en la serie Mindhunter que se muestran como que les da igual que les descubran o comenten algún tipo de desliz para que les descubran como intentando hacer ver que les da igual ¿Y por qué hacen esto? Por algo tremendamente importante de este tipo de personas o de este estilo de personalidad y es el afán de protagonismo ese egocentrismo intentan de alguna manera ser el centro constante de atención entonces si ven que de alguna manera la investigación y esto por supuesto me estoy basando en casos de asesinos en serie y todo este tipo de material que tenemos en las películas si os fijáis muchas veces cuando la investigación no está hablando con ellos cometen algún ligero desliz para que vuelvan a por ellos o que el foco de atención vaya a por ellos y como digo aquí tenemos ese egocentrismo la necesidad de control y por supuesto el afán por querer de alguna manera rivalizar con la persona que les está persiguiendo Yo no quiero matar ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no Vale y el segundo punto personalidad egocéntrica Sí, ya he comentado un poco esto en el punto anterior pero me parece importante matizar algo y es que estas personas rara vez se avergüenzan de sus problemas porque esto supondría reconocer que tienen fallos y eso por supuesto no quieren hacerlo Tercero y esto quizás es el más conocido falta de remordimientos o de culpa es muy conocido una persona que seguramente ya sabéis qué tipo de persona es que se llama Ted Bundy os lo dejaré por aquí o por aquí pero esta persona cuando la entrevistaban en la cárcel por supuesto y como digo esto salía en la serie de Mindhunter reconocía que los actos que él había realizado sí los había realizado pero sobre los que no pesaba ningún sentimiento de culpa no se sentía para nada culpable de lo que había hecho e intentaba racionalizar sus actos intentaba y lo hacía en todo momento estas personas al final lo hacen en todo momento racionalizar sus emociones ¿para qué? para quitarse esa atribución de responsabilidad y de alguna manera por supuesto no conectar con la otra persona porque tienen esa incapacidad y con esto vamos al cuarto punto incapacidad para conectar con los demás o falta de empapía cuando hablo de falta de capacidad me refiero a que no son capaces de conectar con ese mapa mental que tiene la otra persona por ejemplo si tú y yo estamos en una misma habitación o en un mismo sitio y yo estoy viendo que tú estás triste probablemente yo dentro de mí conecte con esa emoción o pueda percibir que hay algo en ti que no va bien que por algún motivo estás triste o estás enfadado o por el motivo que sea no lo estás pasando bien pero de alguna manera mi mapa de las emociones conecta con el tuyo soy capaz de leer tus emociones de reconocer que estás triste y poder transmitirlo estas personas no tienen esa capacidad no pueden averiguar el mapa mental de la otra persona esto no significa que no sientan emociones porque de hecho las sienten cuando están realizando cualquier tipo de acto que ya sabemos que moralmente no son positivos sienten esas emociones y las viven con una intensidad emocional diferente a la nuestra pero esto no significa que no sientan ninguna emoción o que no experimenten ninguna emoción solo significa que no pueden conectar con tu emoción y por último personalidad manipuladora mienten engañan tergiversan roban y esto lo hacen con una naturalidad inherente a su personalidad para ellos es como respirar si os interesa el tema os recomiendo totalmente el libro que os he dicho antes sin conciencia porque es brutal en las entrevistas todo lo que se puede ver sobre este tema y fijaos mienten roban engañan manipulan tergiversan todos estos actos cuando pensamos en ellos nos vamos de lleno a pensar que estas personas cometen algún tipo de acto criminal por los que por supuesto tienen que pagar legalmente e ir a prisión pero en este libro vais a ver que a nivel de datos las personas con este tipo de personalidad en un alto porcentaje y supera el 70% no cometen ningún tipo de asesor y de hecho no cometen ningún tipo de crimen pero se relacionan con otras personas con total naturalidad y yo cuando me leí este libro porque me lo leí en la carrera pensé lo siguiente y es joven y todos los que no cometen ningún acto que implique que pasa con ellos porque si estas personas hay un alto porcentaje entre la población ¿dónde están? no están todas recluidas en una isla por supuesto entonces empecé a pensar y dije oye ¿y si están entre nosotros por supuesto? ¿y si están en la política? ¿y si están en los medios de comunicación? ¿y si están entre las personas con las que convivimos con nuestros profesores con exparejas ¿qué pasa con eso? porque claro luego ves casos de que un político ha robado dinero que un banquero o que alguien ha estafado a otra persona y luego ves lo que hemos comentado en el vídeo de hoy y dices vaya entonces nos queda mucho trabajo por hacer porque claro si es difícil trabajar con estas personas porque con estas personas no puedes trabajar para decirles oye deja de hacer lo que haces o tienes que sentir esa culpabilidad no con estas personas no funciona esto con estas personas para poder trabajar con ellas tienes que realmente convencerlas de que el trabajo que van a hacer contigo como profesional que intervenga con este tipo de personas es por algo sobre sus intereses es decir que hacer esa formación que hacer ese certificado o que hacer o pasar por ese tratamiento les va a beneficiar y esto es algo tremendamente difícil y por lo que he comentado antes es necesaria muchísima más información más investigación de todo pero al final sale algo claro y es de momento no tenemos el tratamiento más eficaz del mundo pero si sufrimos tú y yo las consecuencias por lo tanto podemos pensar decir o empezar a divagar sobre esto y decir necesitamos protegernos necesitamos saber defendernos ante este tipo de personas necesitamos ser capaces de gestionar lo que pasa cuando una persona con estas características aparece en nuestras vidas por lo tanto en futuros vídeos vamos a continuar con esta temática para poder profundizar y poder de alguna manera comentar qué podemos hacer para prevenir las consecuencias a nivel emocional de estas personas así que si quieres ver un futuro vídeo sobre este tema te invito como he dicho antes a que te suscribas y me dejes tu opinión en los comentarios bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ha sido un vídeo que me aprecio mucho hacer porque desde que me releí el libro hace tiempo y vi la serie que os he comentado Mindhunter y encima vi el trailer del Joker dije bueno voy a sintetizar toda la información voy a planificar los vídeos que voy a hacer sobre esta temática y los subo con tiempo y con calma así que nada espero que lo hayáis disfrutado como siempre muchas gracias por el apoyo cualquier duda o sugerencia se agradece dejármela en los comentarios nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima hasta luego